Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Se declara en huelga la presidenta en funciones del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Park, Damaris Moya Portieles, en la ciudad de Santa Clara, en protesta por el arbitrario proceso judicial que en su contra se prepara acusándola de no enviar a su hija de 5 años a la escuela. El 2 de mayo del 2012, durante una detención arbitraria, Damaris Moya Portieles fue amenazada por parte del oficial de la seguridad del estado, Eric Francis Aquino Yera, con la violación sexual a su hija, razón por la cual la activista decidió no enviarla a la escuela hasta que este oficial no fuese llevado a un tribunal por atentar contra la integridad física de una menor de edad. Alianza Democrática Oriental realiza jornadas de encuentros en provincias de Oriente. Su coordinador general, Rolando Rodríguez Lobaina, dijo desde Guantánamo que durante los encuentros se reflexionó sobre las coaliciones regionales, la unidad en la acción de la resistencia interna y la importancia del trabajo comunitario y social de las fuerzas opositoras dentro de la sociedad cubana para llevar el mensaje de libertad y resistencia que necesita el pueblo de Cuba. Los encuentros se realizaron en numerosos municipios de las cinco provincias del Oriente Cubano. Detienen en la ciudad de Holguín a tres miembros de la resistencia y damas de blanco, Caridad Caballero Batista, Berta Guerrero Segura y Esteban Sandés Suárez cuando trataban de llegar a la catedral de esa ciudad para participar en la misa dominical. La información dada a Radio República por el periodista independiente Luis Felipe Roja Rosabal, quien agregó que la dama de blanco Leidis Pérez junto a Nelda Quiñones, Lisbelis Piña González y otras seis damas lograron llegar a la catedral de Holguín y participar en la misa a pesar de la persecución policial hasta las puertas del recinto religioso. Más de 100 opositores participan en la misa dominical en la iglesia de Santa Rita en La Habana entre exprisioneros políticos, activistas de derechos humanos y damas de blanco, quienes además realizaron la acostumbrada caminata pública por la quinta avenida de la capital cubana. Les habló María Antonieta Lima.